Un gusto saludarte de nueva cuenta. Oye, se da esta circunstancia ahora con Dalis, ¿no? Se habla de que ella tiene la doble nacionalidad panameña-mexicana en esta oportunidad va a defender la bandera de México en el Grand Prix. ¿A ti te gustaría, después de haber ido a Japón, representar al Consejo Mundial y, en cierta manera, la lucha libre mexicana, aparte de representar a Chile, ¿te gustaría en un futuro también representar a México en un Grand Prix? Claro, claro. De hecho, cuando escuché la noticia que Dalis era parte del lado de México, me emocioné mucho porque nosotras somos de aquí, nosotras aprendimos mucho de aquí, es nuestra casa. Nacimos en otra tierra, pero México es nuestra casa. Y sí, me encantaría representar a México en el Grand Prix algún día. No dejo del lado de Chile, nunca olvido de dónde vengo, pero, por ejemplo, en Japón, cuando ahora fue esta gira, nos invitaron a la embajada mexicana. Yo llegué, pues, con un poquito de nervio y me dije, sabrán que, en realidad, pues, yo soy chilena, pero vengo representando la lucha libre mexicana. Y recuerdo que la embajadora nos trató súper bien y me dijo, tú aprendiste México y México te adoptó, tú lo sientes tu casa y nosotros estamos orgullosos de que tú, aunque seas chilena de nacimiento, estés en Japón representando a México. Entonces, yo me sentí así, yo siempre lo sentí así en esta gira en Japón. Representé a México, a la lucha libre mexicana, con todo mi respeto, primero que todo, y con todo mi corazón. Entonces, ahora, obviamente, voy representando mi tierra, pero, pues, estoy en mi casa. Entonces, me gustaría más adelante poder representar a México en México. Muy bien, y una segunda pregunta. Ha habido extranjeras de destacada trayectoria en nuestro país, pero no todas se han quedado, no todas se han prendido del corazón de los mexicanos. Algunas que sí lo hicieron, se fueron, pero tú estás aquí, tu presente, tu vida está en México. Eres parte también de la historia de la lucha libre de Amazonas. Entonces, platicábamos con respecto a esta situación. ¿Qué te da, qué te produce el hecho de colaborar con el crecimiento de la lucha libre de feminismo mexicana y sobre todo de este concepto de Amazonas? Pues, pues, la verdad, me siento muy agradecida en poder aportar mi granito de arena para que esto vaya avanzando. Y estoy muy agradecida de compartir con compañeras que han estado desde mucho antes aportando y abriendo camino para que hoy las Amazonas sea lo que somos. Que, como por ejemplo, el Grand Prix se viene femenil. O sea, eso antes no existía. Y creo que de verdad estoy muy agradecida, no solo con mis compañeras, con la lucha libre femenil, con el Consejo Mundial de Lucha, que me ha dado muchas oportunidades. Estoy contenta con la afición, porque a pesar de ser ruda y a pesar de ser extranjera, la gente me ha adoptado, me ha querido, me ha cobijado aquí en México y me ha hecho sentir en casa. Entonces, estoy agradecida y ese agradecimiento y toda esa energía que me dan, yo lo transformo en motivación para seguir dando lo mejor de mi energía.